Esa es mega de verdad, mega de verdad Hola chicos Nueva York día 3, vamos a quedar un ratito en Harlem porque vamos a tomarlo con calmo hoy día Vamos a ir a un cabecito, se llama Lenox Café, comparten un wifi Y es como World Friendly y la identidad del pajar y Harlem es hermoso, debo decir que es hermoso El café león está lleno, se llena, nos va a otro lado, nos vino a comer comida para el alma Bueno, estamos en la estación Grand Central como protagonista de varias películas de Hollywood En Superman, la antigua, The Exhibitor tenía a su marido bajo Grand Central Avengers se vuelve una especie como de cuartel general Lo estoy seguro porque no la reconozco, pero hay una escena de los intocables ¿Qué pasa? ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Hola, aquí tengo Hola, ¿sí? Hola Te escucho ser bien Bueno, una de las historias que nos dio Si tú te pones en esa esquina Y susurras así como frente a la pared El sonido pasa por todo, por todo, por todo Y te escuchas acá ¿En verdad, Sam? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿La sola? Y yo también lo estoy probando ¿Se escucha ahí? ¡Viva ahí! En Avengers La pelea ocurre en este sector ¿Ese edificio? Debería ser el Star Tower Que obviamente no lo es Vivo a Times Square Faltaron tiendas por ver La de Disney también Está la tienda de Disney Act también Mira esta que me parece conocida Había cosas bonitas en la tienda Disney Pero nada espectacular Estaban los drones de Star Wars Y estaba la rejita de Toy Story Que es Van Ey Al fin comimos Tenía mucha hambre Creo que vamos a dejar este día hasta acá Pronto Pronto ¡Gracias! ¡Gracias! unleástica Star Wars ¡Gracias! Un przypadku Me hay preguntas Así que Ven Pregúntale a la Lo siento ¡Suscríbete al canal!